Es ahí Ahí está grabando Ahí está grabando Vale, vale, vale Venga, a ver si me acuerdo de apagarlo Maximum Así Esa espiril ibas a atrás, valiente. Echa arqueche culo, pero tampoco echa, sigue echando a morro. Es lo que hay, hay otro valiente que va tan seco en las 4. Este que número es? Bueno, el torchón creo que está encendido. Todo hecho, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si nos seguimos viendo luego. ¡Vamos allá! ¡Ya nadie me canta tope tope! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!